A pesar de que un 96% de los vehículos lleva sistemas de retención infantil, todavía un 21,4% de los niños viajan incorrectamente y por lo tanto inseguros. Así lo demuestra un reciente estudio realizado por Raki Yané acerca de los sistemas de retención infantil. De hecho, en España un menor tiene un 42% más de probabilidades de morir en un accidente de tráfico que la media de la Unión Europea. Entre los datos que se presentan debemos destacar la posición de los menores dentro del vehículo. El informe revela que en Madrid 9 de cada 10 niños viajan en la parte posterior del vehículo, principalmente en el posterior derecho, en un 66,5% de los casos. Además, el 94,4% de los madrileños declara que por ciudad el niño acostumbra viajar en el asiento trasero, así como en trayectos interurbanos, en un 94%. Desde el Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAFRE se hace hincapié en la necesidad de llevar estos sistemas de retención infantil con una estatura inferior a 1,35 cm de una forma adecuada, rompiendo los esquemas habituales de total, es aquí al lado o no nos va a pasar nada.